Hola amigos y bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama Yo soy Melisa y el día de hoy por fin amigos les traigo el vídeo que les había prometido hace unas semanas atrás a través de mi Instagram y es que sí, por fin estaremos hablando de ese tema tan polémico mentiras, no es polémico pero un tema bastante interesante sobre aquellos clichés, conceptos, escenas y mejor dicho cosas que pasan en los dramas y que actualmente a muchos de nosotros ya no nos gusta ver nos aburre o mejor dicho pues como que ya pasó de moda y ya no nos generan tanto impacto como lo hicieron pues años atrás cuando empezamos en este mundillo doramero y pues sí amigos como pueden ver ustedes me dejaron muchísimas, muchísimas, muchísimas respuestas así que tenemos bastante de qué hablar y discutir sobre estos clichés que les comenté pero antes de empezar les recuerdo que ya está disponible la página de Melidramas Shop donde pueden adquirir el diario de dramas físico o digital para que fangirlen, hagan sus resellas de dramas y llenen todas las páginas que tiene ese diario de dramas para todos los fans de los dramas y como siempre también los invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho a que le den un buen like a este video y a que me dejen en los comentarios cuáles de estos clichés ustedes ya no les gusta ver, sus respuestas a algunos de estos comentarios y ahora sí ya sin nada más que decir ¡Empecemos! Y empezamos fuerte amigos porque acá dice que ya no les gusta el cliché del chico malo y la chica buena y debo decir que este tema es yo creo que uno de los más trillados en toda dramalandia desde que inició pues todo este mundo del jali o de los dramas coreanos y mejor dicho yo creo que hay muchísimos, muchísimos dramas en donde el protagonista es el chico malo la protagonista es la chica buena y ¿qué puedo decirles yo amigos de este cliché? la verdad es que originalmente mis inicios a mí me gustaba bastante creo que incluso tengo varios videos acá en el canal pues recomendándoles dramas de este tipo porque pues en sus inicios sí era bastante interesante ver este tipo de historias y es verdad que con los años pues las cosas cambian los gustos cambian, las personas evolucionan y ahora ver este tipo de dramas pues sí es como un tanto no sé, repetitivo ya deberían variar la verdad con este tipo de historias no me disgustan del todo debo decir que no me disgustan del todo este tipo de cliché del chico malo y la chica buena si se hace una buena historia que no tengo obviamente red flags ni nada puede salir bien pero la cagada con este cliché es que por lo general eso de chico malo viene derivado pues con red flags pues la mayoría de chicos malos siempre tienen red flags pero bueno amigos se vale soñar de que haya un chico malo o sea con el estereotipo de chico malo pero que en verdad sea una green flag puede que haya visto uno que otro drama con pues con esas características pero pocos hay amigos entonces aún no descarto al 100 este cliché pero sí es verdad que es bastante, bastante repetitivo por acá comentan las caídas en cámara lenta son cero románticas y muy falsas y sí amigos la verdad es que los dramas románticos tienden a usar bastante, bastante pues de las escenas románticas en cámara lenta y yo creo que en todos los dramas románticos siempre hay esa escena en donde la protagonista se está cayendo y el protagonista obviamente la atrapa y quedan así y él como que la mira y se quedan unos segundos así mirándose a los ojos y obviamente la super canción ese tipo de escenas está en absolutamente todos los dramas románticos habidos y por haber y estoy segura que seguirán existiendo o sea ¿abusan demasiado con ese tipo de escenas? sí aún así obviamente me sigo emocionando la verdad cuando pasan pero pues sí no se puede negar de que deberían parar un poquito más o reducirle pues como tanta cámara lenta a esas escenas aunque bueno amigos son fangirliantes eso sí sigo con que te dializan de cómo quieres tener una relación así de bonita viendo que la realidad es otra y esto es absolutamente cierto la verdad es que viendo dramas coreanos es inevitable que los estándares de uno no suban así sea un poquito un poquito demasiado diría yo ya que pues obviamente esas historias que nos muestran pues es un universo alternativo totalmente ficticio muchas de esas cosas es que ni siquiera pasan en la vida real pero a mí lo que me gusta de ver dramas es que me desconecta de la vida real o sea la vida real a veces es demasiado cruda demasiado fría y pues amigos yo por eso veo dramas porque me gusta desconectar me gusta no sé ver esas historias como tan románticas tan bonitas que nos llevan como una nube rosa de amor de romance que nos encanta amigos pero pues obviamente también es importante saber diferenciar pues la fantasía de la realidad esas historias los dramas obviamente no son historias reales son historias ficticias y pues sí amigos aunque obviamente es importante tener las expectativas altas en todos los aspectos de nuestra vida amigos o sea no hay que conformarnos con lo poco sino que pues hay que tener buenas expectativas pero pues sí tampoco pasarnos de expectativas ya totalmente falsas que en muchas ocasiones los dramas nos llegan a generar que los protagonistas sean amigos desde niños y no se acuerden que uno estuvo siempre enamorado del otro y sí sí estoy 100% de acuerdo con esto creo que en los últimos años este cliché de enamorar unos se conocen desde que son niños lo he visto en muchísimos dramas y la mayoría de dramas que han salido en los últimos años siempre lo tienen y debo decir que al inicio me gustaba o sea en mis inicios me encantaba ver este tipo de dramas ya que es como el prototipo del amor predestinado de que se conocen desde pequeños y no sé están enamorados pero pierden la memoria pierden contacto o sea está la sinopsis de miles de dramas pero Dios mío amigos están llegando a usar bastante con este cliché en todos los dramas que veo se conocen y se enamoran desde niños o sea ya por favor paren necesitamos historias y parejas en donde no tienen ese hilo del destino amor predestinado sino que se conocen ya desde adultos obviamente los hay y me encantan y soy feliz pero también es verdad que en muchos dramas abusan y ya se ve esto pues demasiado e incluso en los últimos años ha salido una rama de este cliché que va incluso más allá y es que ahora en la mayoría de los dramas los protagonistas no se conocen desde niños sino que se conocen desde sus vidas pasadas desde la época de Joseon el amor predestinado de siglos y siglos y siglos o sea en todos los dramas están me siguen cantando sí amigos o sea no les voy a negar que realmente me encanta esa idea del amor predestinado y reencarnan y reencarnan y aún así siguen siendo el uno para el otro me siguen cantando sí pero es verdad que por dios ya es demasiado repetitivo pero bueno igual voy a seguir viendo esos dramas voy a seguir disfrutando de las historias pero sí estoy de acuerdo en que ya pues amigos que estén la mayoría de los dramas es un poco rarito sinceramente la chica pobre y torpe que se enamora del chico millonario y frío uy en esta sí estoy totalmente de acuerdo y es que incluso hay un drama que literal es esta sinopsis tal cual que se llama rich man poor woman la versión coreana que me pareció fatal yo creo que a raíz de ese drama empezó a disgustarme bastante este cliché pues del chico millonario frío que se enamora de la protagonista pobre y torpe yo no sé dónde sacan esos clichés que ya incluso llegan como a infravalorar a los personajes los personajes por ejemplo los masculinos que en este caso son los millonarios y fríos tratan súper mal a las protagonistas especialmente en ese drama de rich man poor woman uy no así yo quedé hasta la coronilla y yo creo que si está mal jugado como en ese drama y como en otros dramas también de ese estilo se vuelven historias bastante tóxicas red flags pero yo creo que este cliché puede funcionar puede funcionar amigos o sea en los últimos años incluso hemos visto ese tipo de historias pues con este cliché pero que son bien manejadas son bien estructuradas son bien dirigidas bien desarrolladas o sea que están bien hechas y que no se siente ese ambiente pues de toxicidad que por lo general tiene este tipo de historias y esto se repitió bastante y es que muchos de ustedes dicen que les aburren bastante los triángulos amorosos y aún más si están mal desarrollados y obviamente estoy 100% pues de acuerdo con este cliché o con este tema que está en la mayoría por no decir en todos los dramas románticos desde la antigüedad o sea desde sus inicios siempre está ahí el triángulo amoroso ¿qué pasa? que uno odia o ama el triángulo amoroso ¿qué suele suceder en los triángulos amorosos? que uno lo termina odiando porque siempre hay un personaje que sale lastimado que queda solito y triste y que literal no lo merece y por lo general el que siempre queda solito y triste y que no merece ser tratado mal es el bueno amigos el personaje bueno el pan de Dios el que todos amamos el que todos adoramos aún no supero amigos ya sé que esto es también bastante trillado pero aún no supero el triángulo amoroso de Skull yo creo que esa es la representación perfecta de un triángulo amoroso mal desarrollado mal elegido también los triángulos amorosos si están mal desarrollados son muy muy malos ¿qué pasa? que yo digo que para mí los triángulos amorosos son 50 y 50 ¿por qué? porque hay triángulos amorosos que sí están bien desarrollados y que sí hacen que la historia sea más interesante por ejemplo el triángulo amoroso de Hauntón Cha 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 me encantó yo creo que es uno de los mejores que han sacado en los últimos años y yo necesito que saquen más dramas así que sea un triángulo amoroso sano un triángulo amoroso bueno y que no sea que una de las partes termine super mal amigos como por ejemplo en True Beauty ¿por qué no muestran no sé que el personaje rechazado haya sido feliz al final no sé con una nueva persona no importa pero que haya sido feliz eso yo creo que es la cagada de los triángulos amorosos que algo que les tengo que comentar amigos y esto es reciente que es que ahora ni siquiera son triángulos amorosos yo no sé si es que últimamente los dramas que veo tienen este tema pero ahora son cuartetos amorosos amigos o sea pasamos de los triángulos ahora son cuartetos y yo digo por dios igual me los veo igual los disfruto pero o sea son demasiadas personas y al final la protagonista lo va a elegir a uno así que más sufridera para los que tenemos teams o personajes favoritos pues diferentes al principal que suele ocurrir en la mayoría de los dramas la verdad que la familia de uno de los protagonistas se oponga a la relación siempre amigos yo creo que esto va a ser universal en la mayoría de los dramas y más si en la historia uno de los personajes principales es rico o sea millonario CEO Chebol mejor dicho las historias que ya no sabemos de principio a fin en ese tipo de historias siempre va a haber el miembro de la familia que está en contra de la relación de los protagonistas pero a mí la verdad es que este tema no me disgusta del todo si no es tan mamón pues ese tipo de personaje si no es como si no es ya tipo villano pues no me molesta o sea yo digo bueno que se queje la familia al final van a estar juntos pero si ese familiar ya es tipo súper insistente que hace maldades con tal de separarlos que o sea que ya es extremadamente exagerado pues ese nivel de odio ya si es como por dios pueden parar que no expresen sus sentimientos y malinterpreten situaciones sé que es parte sé que es parte de la historia pero yo sí 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 y sí estoy absolutamente de acuerdo hay muchas escenas en que o sea amigos se resolvería tan fácil si tan solo tuvieran buena comunicación como dice este comentario es verdad que hace parte de la historia pero es que hay algunos dramas que alargan tanto estos malentendidos entre los protagonistas incluso eso hace que los finales sean bastante apresurados la verdad porque se demoran en resolver esos dramas pero pues ay dios mío sí dan muchísima rabia y nos generan muchísimo sentimiento ahora la mayoría de los dramas históricos chinos son con mucha magia y bueno aquí les voy a contar algo bastante interesante con esto y es que los dramas chinos se dividen en diferentes categorías los dramas chinos que tienen demasiada magia que son así como que el reino del cielo que demonios y que yo no sé qué que dioses son de un género que se llama xianxia entonces si ustedes ven ese tipo de dramas que tienen mucha magia y todos esos personajes así como míticos es porque son del género de xianxia pero si quieren ver un drama histórico diferente pues busquen aquellos que no tengan pues en los géneros xianxia que ya serán pues los dramas normales sin magia sino solo históricos y ya entonces pues un dato bastante interesante pues por si no lo sabía que se enamoren muy rápido y que no den el suspenso que continuará en el siguiente episodio y estoy bastante de acuerdo con el tema de que se enamoren rápido amigos yo detesto detesto el insta love que si no saben el insta love es cuando los protagonistas de una historia literal se enamoran en un segundo que se enamoran a primera vista que ya en los dos primeros episodios se enamoran ese tipo de dramas a mí no me gustan para nada yo prefiero los dramas que tienen el slow born romance romance lento romance que se va cocinando en cada uno de los episodios como el romance de love like the galaxy o muchos otros dramas que tienen un romance lento precioso y creo que se hace incluso más realista pues esa evolución del romance en los personajes en cambio se enamoran ya en el segundo capítulo uno dice pero qué pasó aquí cuándo pasó esto no sé no hubo como esa tensión esa evolución que debería para mí tener los buenos romances al menos cuando le borran la memoria en los últimos capítulos y por dios detesto este cliché que para mí ni siquiera debería ser un cliché la verdad es que sí me suelen gustar en cierta medida los dramas que tienen de ese cliché de que uno de los personajes perdió la memoria se le borra la memoria o bueno ya sabemos qué pasa que cuando utilizan este cliché cuando la historia ya está desarrollada o sea está por terminar digamos que el drama tiene 16 episodios le borran la memoria en el episodio número 14 o 13 uno dice pero por dios para qué para qué y dos sol sol la la sol estoy hablando contigo o sea qué motivo razón o circunstancia para esto o sea es que no le veo la gracia o sea es un drama súper innecesario es un drama que bueno hubiera sido necesario o sea no es necesario pero hubiera sido más aceptable si lo meten en capítulos más anteriores en la mitad del drama no dice bueno le borraban la memoria todavía tienes más episodios pues para resolver eso pero si lo meten tres dos capítulos antes de que se acabe yo digo es un sinsentido un desperdicio la verdad no me gusta y bueno amigos yo creo que vamos a terminar pues esta primera parte de cosas que ya no nos gustan de los dramas clichés temas y demás por aquí ustedes me dejaron muchísimas muchísimas respuestas y la verdad es que me faltaron bastantes bastantes por responder así que estaremos haciendo una segunda parte pues de este video pronto espero traérselas pues para continuar respondiendo estas preguntas me encantó hacer este video como siempre muchas gracias a todos los que participaron y me dejaron sus respuestas en la cajita de los comentarios en instagram los invito a que me sigan por allá si no se quieren perder pues estas actividades que hacemos aparte también hablo de los dramas que estoy viendo y demás pero antes de irme le doy las gracias a mis adoradísimos miembros del canal muchas gracias por apoyarme los quiero muchísimo y nos estamos viendo la próxima con más historias de dramas y otras cosas que nos encantan adiós a todos y nos vemos